señores sin mucho bla 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 sin mucho qui 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 aprendiendo como lo sabe pero ok pero que dicen sin mucho bla 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 quien que habla tanto dentro de esto queremos desearle muchas recuperaciones al estero que este enfermito vayan a su instagram al estero y denle mucho cariño y amor como tu te sientes de que en este programa que hemos sido los menopreciados del Edificio Rojo, porque nos tiran toda la vaina a nosotros y no nos la dan. Se ha armado una guerra ahora mismo de América Latina. Hazlo frente al Napo. Fue aquí que se originó. Yo estoy sorprendido, pero a la vez, mi espíritu rapero vamos a llamar a Napo dentro de un rato, si es necesario. Y yo le decía a Napo, quizá yo, Napo, prepárate algo, porque a mí mi instinto rapero dice que él te va a responder. Él te va a responder porque en ese entonces... Pero déjame hacerte una pregunta. Yo ni sé qué pensar. Déjame hacerte una pregunta. Yo, la familia Tolentino, cuando dicen Tolentino, son personas patrióticas y que luchan por este país. Ayer yo te vi comiéndote al Napo y vestido de blanco, porque lo iban a enterrar. Y hoy te veo con mucho lambetera para el Napo. ¡Ay, yo lo vi! Hoy me vestí de blanco porque van a enterrar al Napo. Entonces, sí. No, por Tolentino es que no le dije más. Tú sabes que cuando Aristóteles, porque tú sabes que así que yo le doy, haz tu bocatica. No, 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 no. Para atrás, para atrás. Miren, cuando Aristóteles empezó a tener su escuela, le dijeron que él estaba haciendo las cosas diferentes a lo que Platón... A lo que Platón le enseñó, Aristóteles dijo, padre de la filosofía. Yo soy amigo de Platón, pero más amigo de la verdad. Yo soy dominicano, pero tengo que aferrarme a la realidad de que nuestro querido Napo en una guerra lirical es mano Napo. Nadie en este país a nivel lirical sale con Ardo. Te voy a decir algo para que la gente entienda estos textos, señores, porque hay mucha gente que está viendo el podcast. Sí. Y lo invitamos a que vean la entrevista de Napo que está en el canal para que ustedes se documenten y vean lo que Napo hizo, que se comió a Ardo de Aldeano. Eso provocó de que él viera ese corte, buscara la entrevista y él le respondiera en un video de más de 10 minutos. Hicieron una canción y todo y le tiró durísimo el Napo y hay gente que dice que se lo comió con yuca. Y hay una exclusiva. Hay respuesta. Dale, doble J. Es que quería decir, en base a lo que estaba diciendo Meca ahorita, todo empieza desde una entrevista que le hizo Guardo a él. Ardo... Sí, que si no lo mencionas hace 20 pocas. Sí, 20 pocas después. Cuando Ardo empezó a tirarle puya al Napo, yo, incrédulo, dije, eso no es para el Napo de aquí, eso tiene que ser un Napo de Cuba. Sí, es verdad. Cuando yo veo que Napo viene aquí a tu veras, le digo que ese día no pudo estar aquí por cuestiones personales, tú dices, se armó la vaina y yo veo que Ardo le tiró una tiraera al Napo completa de 10 minutos. Y dije, el diablo, pues para el hombre de nosotros, en verdad. Yo estoy sorprendido, loco. Yo hice un video de El Diablo, 10 minutos y solamente fue un verso que cantó Napo aquí. Prendió con un versito. Un versito. Para 10 minutos. Yo creo que nosotros deberíamos llamar a Napo. Pero mira, antes de llamar a Napo, vamos a darle un rato. Tenemos que sentirnos orgullosos y no de que porque es Ardo, sino porque estamos viendo un Napo que hace días incluso se hizo viral con una enfermedad que tiene o tenía, ojalá y se haya sanado. Ojalá. Porque no le preguntamos eso porque es un programa de música, ¿no? Allá arriba en, ¿cómo se llama? El de la 12. La aldea. No, el otro. El más para atrás. No, el más para atrás. Después de Tones Radio. La vea médica. En el hectáreo. En el hectáreo que son médicos. Nosotros hablamos de música, que no le preguntamos nada de eso. Estamos viendo un renacer del Napo. Ahora, el Napo lo que tiene que demostrar es que él verdaderamente le desafió a un grande. Tú tienes que comportarte como grande, tú tienes que escribir como grande. Y él dijo que estaba sobrevalorado. Sí, porque por eso es que empieza. La tiradera estuvo a la altura. Porque yo veo la tiradera y la tiradera para el concepto de este país mucha gente no le sorprendió. Miren, yo... Porque tú sabes que él es muy liricista. Ah, tú me estoy diciendo. A nosotros nos gustan más los chistes. Exacto. Mira, qué bueno que tú mencionas ese punto, Manolai, porque voy por ahí. Mira, 10 minutos de tiradera para el Napo. ¿En serio? ¿El Napo merece una tiradera de 10 minutos? ¿En serio? Nosotros estamos hablando aquí de que, de que, guau, Waldo, una guerra internacional. De que, Waldo no, Aldo, perdón. Aldo, una guerra internacional con el Napo. ¿En serio? Con el Napo. Parece que la gente no quiere saber de Meca. Pero, pero, ¿qué tiene el Napo en la bola? ¿Qué tiene el Napo en la bola? Es el mismo capo. Tú eres un loco, Meca, Usted no sabe lo que estás diciendo, mano. Oye, esto, es lo mismo que pasó con Residente, que hizo una tiradera como de 10 minutos para J Balvin, que sabía cuándo le iba a responder. ¿Y qué pasó ahí? Una ridícula. Pero tú no dijiste eso. Es una ridícula. Es que Meca es de los comunicadores que respeta a la gente por su estatus económico. Está bien. Yo te apuesto que si fuera Toxicrow, un tigre de esos que tiene su cuarto, dijera, él se la merece. El Napo no está de nada ahora mismo, musicalmente. Pero está bien. Oye, oye. Lo revivimos nosotros aquí. Nítido, nítido. Si Napo no hubiese respondido, es el primero que dice. Y dice que soy rapero, ¿por qué Agaro no le ha respondido? A ver, que no se entende nada. ¿Quién, quién, quién? Tú eres el primero que dice. Tenemos que entender, Meca, que lo hablamos aquí. Dame a explicar. El dinero no tiene nada que ver. Pero que fue este que habló de dinero. ¿Te va a dejar con puta? Porque él es un pilar, Meca, él es un pilar y merece respuesta. Oye, te voy a decir la verdad. Te voy a decir la verdad. Te voy a decir la verdad. Aldo, Aldo lo que perdió su tiempo y demostró que es un loco viejo. ¿Tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué? Porque cómo tú vas a dedicar y que 10 minutos de un sigue que las... Oye, si tú escuchas la lírica de Aldo, el aldeano, nunca te va a pasar por la mente. Escucha, espérate. No, escucha tú. Déjame terminar. Déjame terminar. Que tú eres un imbécil. Tú eres un imbécil. Que tú eres un imbécil. Que tú eres un imbécil. Tú no vas a ver el imbécil. Tú no vas a ver el imbécil. Y por eso tú opinas así. Por eso tú opinas así. Déjame decirte. Pero escúchame para que entiendas. Tú escuchas las líneas de Aldo. Escúcheme que tú eres un teso profundo. Tú escuchas la línea de Aldo, las letras de Aldo y en algún momento te pasa Diquel Lapo por la cabeza. Escuchando las líneas de Aldo. Está bien. Loco, tú no puedes comparar. ¿Y quién no te ha comparado? Es una ridícula de manito. ¿Qué no estás comparando a Aldo? Se está rebajando Aldo con ese ticket. Oye, ¿qué es lo que pasa? Sí. ¿Tú estás loco? Oye, debería quitarle la cédula. Atención junta a centrales electorales. Háganme esa diligencia. Sáquenlo de aquí. Mándenlo para el parque. Oye, métalo a guardia otra vez. Mándalo para la frontera. Ahora mismo. Si le responde. No, no está ni ver si no le responde. ¿Tú sabes qué es rapero? No, no, es que 10 minutos es demasiado. Bueno, pues, es que es demasiado. Es lo que te digo, 10 minutos. Ahora voy. Coño, 10 minutos. Acuérdate de algo, que aquí lo hablamos. Rapero es rapero y raíz competencia. Así es lo que hemos hablado. Claro. 10 minutos no, no un poca. Aquí hablamos de que los artistas, su forma de defensa es la música. Cuando él vino aquí, fue a donde Waldo, él la arremetió contra Aldo. Aldo, su arma que tiene es tirarle en una tiradera. Pero no dice su arma. Yo quiero 10 minutos. ¿Tú sabes cuál es el primer tatuaje de Aldo de hace más de 20 años? El rap es guerra. 20 años y se fue el primer tatuaje de Aldo. El rap es guerra. 10 minutos. Hace 15 años atrás tú estabas jugando con mierda en tu casa. Tú tienes idea de lo que estás hablando. Habla que el Napo se nos vaya. pero mira, imagina. Hay que llaman a Napo. Espérate. Antes de, antes de, él no se va ahí. Antes de, yo quisiera que Meca le pida perdón a Aldo por llamarle loco. Yo, yo. no, porque, escúchame. yo quisiera. Eso es el lenguaje popular de aquí. pero que él no lo entiende, él es cubano. Ok, cubano, hacer es que volar, oye. Atiendo. ¿Ladro cubano? Sí. Oye, ¿qué es lo que? ¿Y qué significa hacer el que volar? Yo no sé, yo sé que eso lo dicen los cubanos. Yo quiero decirle algo meca cuando él termina. Mira, déjame aclarar una cosa, es el lenguaje coloquial de nosotros aquí, en el patio. Cuando yo digo, es que está, o sea, se está rebajando la estrella al dolardeano con el Napo que está allá en el sótano. No lo veo así. A nivel de rapero, porque estamos defendiendo a Niquel Ra, pero ¿qué Ra tenía Napo? ¿Qué estaba haciendo el Napo por el rap? Antes de llamar. ¿Qué estaba haciendo el Napo por el rap? Dime. Tenemos que llamar a Napo rápido, que lo conozco. Está bien, ¿qué estaba haciendo el Napo por el rap? Pero como dijo Mon, él tiene un tatuaje que dice rap es guerra, su alma, como tú dijiste. Es el año uno. Es defenderse con letras, como meca le dice los cuardos a uno de los... Porque meca está acostumbrado. Mejor y artista rapero del mundo. yo no quiero ser un gallinero, pero es que meca está acostumbrado. Perdón. No era esa, yo tengo carro, yo tengo cadena, no es que escriba y esto es una guerra de verdad ahora y me la comenta atuando. Por eso que yo le digo que esto es el dembow. Ok, una pregunta, una pregunta, ¿cuál fue el último rap que pegó el Napo? No, pero si tú me preguntas ¿cuál fue? Dime. Pero si tú me preguntas ¿cuál fue el último que pegó el último? Después de mañana la que fue un dembow, que no pegó un rap nunca. A mí me gustaría que este debate lo tuviéramos cuando el Napo estaba ahí. Pero ya, llama al Napo. ¿Por qué no lo hicimos como estaba el Napo? Ok, llámalo y después vamos. Vamos a llamar al Napo. Yo voy a dar mi opinión de eso, llámalo. El Napo da una sorpresa. Tan altavoz ahí. Que lo conocemos. Vamos a ver. Ay, no, 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 no. ¿Cuál es el pediente? Cuidado. Ay, yo sabía. Ay, mi madre, tenemos al Napo, vamos, que estoy seguro. Ey, aplauso para el Napo. Ey, ey, ey. Yo quiero un aplauso. Napo, Napo, aquí es un debate prendido. Oye lo que dijo Meca, ese hablador de M. Sí. Que Ardo se está rebajando haciéndote una tirada a ti. Di que la estrella, Ardo, rebajándose con el Napo que está más para abajo del piso. Bueno, en verdad, le voy a explicarlo. Le voy a decir el rapero a Ardo. Tú sabes, yo le pongo muchas penas nada más. Porque sentir el espíritu del rapero es que tú sabes que los raperos no tienen que ver ni que el otro tenga fama ni que tenga nada. Bueno, tú sabes cuánto es el rapero. Se inventó contigo. Tú lo vas a decir nada porque tú sabes. Mira, ¿qué viene? ¿Cuándo viene la tiradera, Napo? Respuesta. La respuesta. El equipo que dedica que molesticemos y que estés tranquilo, que la banda corre. Siempre yo así. Se inventó 100K hoy casi. Ahora soy yo. Napo, tú sabes al gran reto que tú te enfrentas, ¿verdad? Porque así como tú dices, del espíritu del espíritu de rapero que tú lo sientes, que no importa el nivel de fama ni nada, solamente... Jota, pero me voy a poner loco. No, pero dale. Pero déjame terminar la pregunta. Pero yo hablo. Pero yo hablo. Oye, esto es orgánico, ¿eh? Entonces, Napo, tú sabes el gran reto que tú te enfrentas de un tipo como... El reto del diablo. Es un grande, es un grande, oíste. Es un reto del diablo que tú lo cambiaste rápido. Es uno de los mejores raperos latinos que tú le vas a tirar. Uno de los mejores raperos latinos que hay. Pregúntale, pregúntale. Ya sí, Jota. Napo, ¿qué con...? Claro, oye, que lo que Napo... Napo, ¿qué consideras tú que tú hiciste que puso rápido a Aldo a que te respondiera? Aldo, que eso no lo ha logrado nadie y lo logró el Napo. Ya le monté lo que es y la vaina la vaina piqui duele. ¿Tú no sabías eso? Ah, eso sí. El primero me hizo un desbobo, el primero me hizo un desbobo por 10. Napo, tú sabes, mon, de este lado negro, yo te tengo una pregunta. Cuando tú estuviste aquí la última vez, yo te dije de que si él te respondiera que si tú tenías alguien que te escribiera, ahora tú de la noche a la mañana dices, espérate, de la noche a la mañana dices que tu equipo de trabajo te dice que hay que motrizar que espere. No es que tú estés esperando que te escriban. Oye, ahora, manito, qué pasa. Si hay algo que todo el mundo está claro aquí en estos países, que yo soy la suprema, que yo no hablo mentirica, yo no tengo que mentir a nadie, 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 yo te digo que en un futuro, cuando uno se gane, con una hija pejada o pila de vaina, ya que uno se ha gastado con un dariyacu, una vaina así, no te digo que no, pero por ahora yo me siento un. Y es tocar los cerebros que lo tocaremos. El cerebro de algún hermillo que estamos tocando. Pero hoy sí tiene gente que le escriben. Ese tiene gente que le escriben. Napo, una pregunta que debió ser la primera pregunta. Cuando tú escuchaste la tiradera de 10 minutos que él te hizo, ¿qué tú entendiste que lo hizo bien? Que está picado, que está picado. ¿Le dolió? No, pero me hagas, hermano. Es una chicha para mí. ¿Tú esperabas que él iba a tirarte por los potas que tú hiciste? claro que sí, claro que sí, claro que sí, yo sé cuando yo le quiero el orgullo a la gente. Yo sé. Y tú no crees que... Rochi sí no va a tirar. Rochi sí no va a tirar porque él sabe que él no cabe en esta tiradera. ¿Tú entiendes qué es lo que? Y qué es que más fácil lo puede estar. Espérate, espérate. Tú estás diciendo que Rochi no cabe en esta tiradera entre tú y yo, los que no caben. No, 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 no. ¿Por qué? Por eso son de al lado y también. Pero no, y esto fue deidades. Deidades. ¿Que son deidades? Deidades. El hueso. Entonces, tú dices que tú vas a tirar la tiradera cuando tú quieras, no cuando él quiera monetizar. Eso no es perú. Lo único es para ti que tú tienes que tirar. Tú debes tirar eso hoy, Napo. Ah, pero ustedes también tienen que ser uno veinticinco días para tirar. Si yo quiero tirar una mil, yo tengo una inconsciente ahora de pina, pero que yo también quiero un veinticinco. ¿Cuánto también? Me va a diseñar. Espérate, espérate, que lo mismo te quieren hablar. Entonces, una pregunta, una pregunta, una pregunta, Napo, ahora meca aquí. A nivel de rap, a nivel de rap, yo, incrédulamente hablando, y excusame si pico de ignorante, no tengo como ese conocimiento, porque tú sabes que tú tienes más tiempo que en la música que muchos de los actuales de ahora, y yo tengo poco tiempo. De los rap que tú has pegado duro, duro, porque yo digo, venga acá, ¿cómo Aldo le tira al Napo que recientemente no está pegando rap? Te tengo por debajo ahora. Dile lo que tú le dijiste. Recuérdate algo, que hay algo que se llama el primer polvo, y todo el mundo está claro que aquí antes el sonido estaba pegado de boca en boca, no era en radio, ni grabando CD, pulando a duro en tal sitio, y desde ahí todo el mundo está claro que lo que es, eso es algo que tú eres quien te habla del Napo que te habla del rap normal, una deidad. Bueno, él dice que él es una deidad. ¿Alguna otra pregunta para el Napo? Antes de irse. ¿Estás ready? ¿Estás ready? Para terminar, para terminar, ¿qué tiempo más o menos tú vas a durar para dar esa respuesta y esperamos que tú vengas aquí y que la rapea aquí mismo? Bueno, bueno, mi hermano, gracias por tomar la llamada y aquí estamos en tu vera, Lío. Bueno, señores, tenemos el Napo ahí. Gracias, hermano, tío. Yo lo que espero es que el Napo haga esa vaina sobrio porque a veces el Napo rapeando queda demasiado duro. Se te montó el espíritu de mercado. Se le va a la vaina todo el avión ahora mismo. Yo quiero que el Napo... ¿Cómo el espíritu de mercado? Claro, porque Arley va a empezar a tirar el Napo por el fuego ahora. Yo quiero que el Napo esté a la altura del combate porque ustedes vieron ese video y vieron ese verso. Y tú no viste al programa a fuego que está chateando. Tienes el celular, rompeso. A mí lo que me gustaría es que... Me pegaron cuernos anoche, chancéame. No, hombre, para pegarle... Un tema de carácter internacional, ardo, a nivel de latino, un artista que ustedes saben quién es. Y dime, ¿cuál es tu maldito relajo aquí siempre? Vamos a esto. Explícame. Ok, ahora vamos a... Coño, loco. A dar un poquito de educación. Cuando yo hablé con Napo, ¿cómo que te dice? A los pocaticas? Los pocaticas, sí. Los disparatosos. Los disparatosos. El radio hace mucho. Hay uno que se va del aire. Ajá. Hay mi madre. Un podcast. La lucha en la cultura del... En la lucha en la cultura del repas, siempre lo que se ha visto guerra. Ustedes lo saben que hay beef y hay canciones que han desaparecido artistas. Ustedes lo saben. Entonces, yo creo que con esta tiradera de Ardo con... Napo. Con Napo, nosotros la vemos desigual cuando nosotros no estudiamos bien... ¿Que tú la ves desigual? ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué tú la ves desigual? Deja terminar. Ah, ok. Por favor. Y que no es nada nuevo. Comparte. Porque la primera guerra en lleno que se hizo en el rap fue cuando... Me voy a la historia para que aprendan los pocaticas. Cuando vi gente de Rapper Delight le robó la primera lírica a Grand Masterclass. Desde ahí viene, le robó la lírica y empezó un beef. Ya ese pleito no sale. Después tenemos que Alex Juan que es Boogie Down Productions con NC Sean con la canción The Bridge is Over que prácticamente lo destruyó. Eminent destruyó a Benzino. Eminent destruyó a Goshi McKeown Kelly. Tenemos a Nas y JC que JC siguió vivo por su negocio porque Nas lo destruyó en una canción. Isaías habló aquí de No Vaseline de Ice Cube con N.W.A. KCO el que se pone ahí ¿cómo que se llama? Uno cusa tres ¿cómo así? Sí. KCO le destruyó la carrera a Metro. O sea, lo que te quiero decir... Latinoamérica de Cocuyola le destruyó la carrera. Lo que te quiero decir es que hay pleitos que siempre no van a salir pero hay algo que en el rap eso es normal. Eso es normal. Eso yo quiero dirigirme a Aldo. Aldo nos ha dado un gran ejemplo. Primero, para mí Aldo es el segundo el tercer mejor rapero en español de América Latina y yo lo puedo discutir con cualquiera. ¿Pero primero cinco? Sí, yo lo pongo ahí. Yo lo pongo ahí. Y Aldo nos dio una gran enseñanza. Lo primero que nos dijo que él respetó al NAPO dígame por qué. Porque le tiró. ¿Y cómo le tiró? Le hizo diez minutos, señores. Mira por qué lo tomo en cuenta. Yo, que es desde el año cero que yo estoy enfermo con los aldeanos y con el que yo estoy enfermo con el vino, no tanto con Aldo. El fuerte de Aldo es el doble tempo. Le hace un video, lo materializa, le hace diez minutos, le da con jelga dominicana, le dice lo que, le menciona a Rochi, le menciona esto, después agarra y se va a lo fuerte que es el doble tempo. El doble tempo no hay en América Latina como ese tipo. Y después, termina el video con lo que NAPO dijo que él le tiró, que se hizo rico y que con el pueblo, con el dolor de Cuba, se fue a vivir y le puse un video, mira qué era lo que yo hacía cuando yo estaba en Cuba. Sí, es verdad. Y tercero, a los comemierda aquí del patio, yo no le tiro porque este no está para mí. Ay, coño. Ese rapero no está mío, eso yo no le tiro. Entonces Aldo lo que demostró que está por encima de lo que es la verdadera cultura. Esto es guerra y al final de la jornada, yo te voy a demostrar que yo por lo menos como artista te respeto que son 10 minutos más antes. Eso es real y como decía Mon al principio, que también lo decía musicólogo, lo dice musicólogo, el rap me di fuerza. Si ustedes se fijan, en el mejor momento del musicólogo, Lolo en el micrófono le tiró al musicólogo y Lolo no estaba ni sonando y el musicólogo dijo él goza de todo mi respeto y me tiró duro, yo le voy a devolver porque esto es para medir fuerza y le devolvió. Exacto. No, mira, como decía Mon, quiero hacer énfasis en eso. Hay que dársela a Aldo por algo. Mira, quiero corregir, lo de loco es una forma de hablar de aquí, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Entiendes? No, 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 aclarándolo porque no está viendo un... Atención Cuba. Pero cállate la maldita. Ayer tú me querías estar con los veganos. Atención Cuba, desde que me lo vean allá, cárganle a palo a Meca de una vez. Desde que coja para allá de que para Jabara de que de vacaciones. Lo aclaro, sí, yo me transformo. Lo aclaro porque el público latino que no es dominicano quizá no entiende los términos. Entonces lo que estamos hablando, mira, hay que dársela porque realmente cuando se habla de rap fuera del negocio, de los cuartos, porque como dice el Napo, su equipo, quiere monetizar. Pero yo no sé qué diablo lo que él quiere monetizar porque él no ha tirado. Claro. ¿Qué es lo que va a monetizar? Tiene que tirar. Él le tiene una canción porque él le ha tirado la canción. Él no tiene una canción pero él quiere hacer el video para monetizar. Sí, pero él se presó mal ahí. Se presó mal. Yo lo entendí. Oye, ¿por qué? Oye, ¿por qué se presó mal? Porque al principio él dijo gracias a Aldo, le dio como la gracia, lo respeta porque como rapero no dedique el nivel sino medir fuerza como estábamos hablando ahora. Entonces no puede decir que yo le voy a responder por monetizar. Él tiene que decir que yo le voy a responder también por el respeto. Por el respeto. Por el mismo el que Aldo le tiró a él. Algo bueno, dijiste un día, Ustedes lo entendieron así pero es lo que le quería decir yo también quiero monetizar. O sea, que él también quiere, él no quiere tirar una canción sin video porque no va a monetizar igual que si tuviera video. No, claro. Lo que yo opino es lo siguiente. Siempre en Puerto Rico Calle 13, todo el mundo Calle 13 y Cocuyola vino y le dio durísimo Calle 13. En esta ocasión el más débil muchas veces puede ser más fuerte. En un momento el Napo se lo puede meter frío a Aldo. ¿Tú crees? Es que el más débil, te voy a decir algo, el más débil, el más débil lleva una ventaja que ya la gente le tiene pena. Está subestimado. Sí, ya está subestimado y si viene y te tira duro ya, el Napo nada más tiene que tirar duro. Y Napo dijo, perdón, Napo dijo, yo sé que me va a hablar de dientes, de bajos, de bañap, Napo lo dijo, todo eso salió en la letra. No, que son los defectos que saben. Con lo que yo ven entonces, para terminar en Aldo, Aldo respeta tanto el rap dominicano que Aldo respeta mucho a los negraos. Aldo hace coro con Zodiaco, con Mecal, con Audimelsi, él respeta mucho. No, y a la nueva, él lo hizo con Wilmer también. A la escuela nueva él respeta, me ha grabado con Wilmer, lo ha subido a escenario. Entonces, miren, cuando yo digo la realidad, la realidad, para terminar, la realidad es la siguiente, al final de la jornada, aunque Napo pierda, el rap demuestra que siempre es lo que enciende la verdadera cultura de esto, que la guerra es la tiradera. Esto es Aprendiendo Comón. Aprendiendo Comón y Napo se lo va a meter.